Hola, soy Michael Good, CEO del Sistema de Salud de la Universidad de Utah, presentando la actualización del COVID-19 para el 26 de enero del 2021. Este es uno de nuestros informes más optimistas en los últimos meses, con muchas bajas en los datos, los gráficos y las tendencias que seguimos. Empezamos aquí con Estados Unidos, como probablemente haya visto las noticias, la cantidad de casos nuevos de infecciones diarias por coronavirus diagnosticados cada día en nuestro país. Finalmente está disminuyendo. La línea azul muestra el promedio de siete días. Ahora está por debajo de los 200 mil casos nuevos diagnósticos por día, después de haber estado en niveles bastante altos durante mucho tiempo. Recuerde que tenemos cambios en casos nuevos. Después de unas semanas vemos cambios en la hospitalización. Luego, unas semanas más tarde, vemos cambios en la mortalidad por coronavirus o COVID-19. Todavía no hemos visto ese cambio en el número de muertes diarias en nuestro país. Aún lamentablemente tenemos varios días en la semana reciente con más de 4 mil muertes, pero también algunos días recientes aquí con números más bajos. Esperemos que el número de muertes por COVID-19 siga el patrón cambiante que estamos viendo en el número de casos nuevos, aún más pronunciada en esa tendencia a la baja aquí en el estado de Utah. En las últimas actualizaciones hemos hablado sobre los efectos de las vacaciones, donde primero vemos una disminución, luego un repunte. Vemos una disminución y después de las vacaciones de Navidad, un repunte bastante fuerte, pero ahora incluso eso está bajando. Si observa el punto medio de esa variación hacia arriba y hacia abajo, verá una tendencia decreciente en el número de casos nuevos de coronavirus en el estado de Utah. Del mismo modo, un número estable o fijo de muertes. Una gran variación día a día, con algunos días aquí hasta 20 o 30 muertes, otros días con solo 2, 3, 4, muchos días con 10. Mucha variación día a día en el promedio móvil de los 7 días, que ahora oscila en el rango de 12 y 13. Una vez más, a medida que disminuya el número de casos nuevos, esperemos ver que el número de muertes también disminuya. Mostramos tanto el gráfico nacional como el gráfico que mantiene el Departamento de Salud de Utah. Ambos aplazándose y con suerte pronto en declive. Continúan bajando la cantidad de infecciones activas en nuestro estado, cayendo por debajo de 50 mil por primera vez en mucho tiempo. Eso se traduce que aproximadamente el 1.5% de la población de Utah tiene una infección activa por coronavirus, o dicho de otra manera, aproximadamente una de cada 65 personas. Eso ha bajado. Recuerde, cuánto más grande sea el número, menos infecciones tenemos. Hace solo una semana, una de cada 56 personas estaban infectadas. Estados Unidos, comenté la semana pasada, había visto este número continuo de infecciones activas. Tal vez una leve desaceleración y con suerte pronto una nivelación en el número de nuevas infecciones activas. Una tendencia realmente buena aquí en el estado de Utah y que esperemos se mantenga y continúe con más caídas. Nuevamente, el número reproductivo es el número de individuos que cada persona que tiene una infección por coronavirus o contagia o infecta cuando está debajo de uno, significa que estamos viendo una desaceleración en la propagación del virus en nuestra comunidad. Aquí, déjeme usar el recuadro si estamos por debajo de uno. Vemos que la transmisión disminuye. Hemos visto un periodo realmente bueno aquí, desde alrededor del 8 o 9 de enero donde caímos por debajo de uno, nos hemos mantenido por debajo de uno. Por ahora, un poco de variación hacia arriba y hacia abajo aquí, pero todavía está muy por debajo de uno. Eso es lo que necesitamos, como me lo explicaron el Dr. Chang y Seymour. Desde un punto de vista epidemiológico y bioestadístico, necesitamos que ese número reproductivo se mantenga por debajo de uno. ¿Cómo lo conseguiremos? Todas las cosas que hemos estado haciendo le haremos recordar nuevamente al final de esta actualización. Permanecer físicamente distante, lavar las manos, usar mascarillas y alejarnos de los demás cuando estemos enfermos. También esperemos que el creciente despliegue de la vacuna también juegue un papel. La tasa de positividad que durante varios meses realmente se había movido en una dirección desfavorable alcanzó un punto máximo aquí en el rango de 33. Además, hace varias semanas vimos un buen descenso que ronda el 20%. Hemos pasado de una década de tres pruebas de coronavirus dando un resultado positivo a una de cada cinco. Nuevamente, otra señal de que la propagación del virus se está desacelerando en nuestra comunidad, probablemente relacionada a muchas razones diferentes. Mucha información en este gráfico, el cuadro anterior muestra el porcentaje de pruebas que son positivas. Las barras grises muestran la cantidad de infecciones nuevas por coronavirus diagnosticadas mediante pruebas moleculares o de PCR. Y las barras de color amarillo anaranjado muestran la cantidad de individuos diagnosticados mediante pruebas de antígenos. Puede ver dónde tiene un uso cada vez mayor las pruebas de antígenos en nuestro estado. Puede ver cómo mencionamos el número de casos nuevos de coronavirus que está disminuyendo cada día. Estamos muy contentos de ver esto ahora. Se está convirtiendo en una disminución del número de habitantes de Utah en hospitales con coronavirus. La línea azul en la parte inferior muestra la cantidad de nuevas admisiones a un hospital de Utah por COVID-19. Puede ver que estamos bajando. Nos habíamos acercado casi a 100 por día y estamos en el rango de 60 a 70 a 60 a 70 habitantes de Utah hospitalizados por cada día por coronavirus. En comparación con casi 100 aquí hace un par de meses. Aquí lo más impresionante es que fuimos de acercarnos a 600 habitantes de Utah en un hospital con COVID-19 y ahora tenemos menos de 500. Estamos muy contentos de ver la disminución de las hospitalizaciones. La línea roja son las UCI, también con una buena tendencia en declive, lo que significa que hay menos habitantes de Utah en nuestros hospitales con COVID-19. Lo mismo está sucediendo aquí en el hospital de la Universidad de Utah. En el gráfico de la izquierda puede ver que hubo un periodo en el que tuvimos más de 10 a 15 admisiones por día. En los últimos días eso se ha reducido a donde solo hemos tenido alrededor de 4, 5, 6, 7 admisiones por día. La línea azul es la suma acumulada de 14 días de admisiones. Puede ver que durante las vacaciones hubo subidas y bajadas y los rebotes del cual hablamos antes. Ahora la tendencia general es claramente descendente. A la derecha vemos nuestro censo hospitalario con casos activos de coronavirus. Tanto el total del hospital, la sala médica y el censo de la UCI, todos son agradables de censos durante la última semana. Esto le está dando a nuestro personal un descanso muy necesario. Muchos empleados han trabajado horas extras obligatorias y turnos adicionales obligatorios. Ahora estamos volviendo a números más normales en cuanto a pacientes en algunas de nuestras unidades. Los trabajadores pueden trabajar turnos más normales en lugar de ser obligados a trabajar horas adicionales. Nuevamente, buenas tendencias con menos personas que necesitan atención dentro del hospital de la Universidad de Utah por infección por COVID-19 o coronavirus. Las clases se reanudaron para el semestre de primavera aquí en la Universidad de Utah. Nuevamente, continuamos nuestro seguimiento a través de una variedad de fuentes. El día 25, el día de este informe, rastreamos nuevos casos de COVID-19 todos los días en la universidad. Tuvimos siete el día 25. Como pueden ver, hemos tenido un promedio de 18 y eso se mantuvo bastante estable desde que comenzaron las clases. Las estadísticas también muestran el número total de infecciones que conocimos durante el semestre de otoño y cuántas hemos tenido hasta ahora en el semestre de primavera. Recuerde que hay 62 mil estudiantes, profesores y personal que trabaja o aprenden en la Universidad de Utah. Estamos muy contentos de que estas tasas se hayan mantenido bajas, no solo durante el último semestre de otoño, sino también al comienzo del nuevo semestre de primavera. Continuamos observando esto. Tenemos un programa de pruebas mucho más amplio que hemos activado en el semestre de primavera. Como antes, continuamos evaluando rápidamente a cualquier miembro de nuestra comunidad universitaria de 62 mil que tenga síntomas de COVID-19 o que se identifique mediante el rastreo de contactos o haber estado cerca de alguien con una infección. Ahora ampliamos nuestras pruebas de estudiantes, nuestros estudiantes que viven en nuestros dormitorios. Ahora estamos evaluando a todos los estudiantes que viven en los dormitorios semanalmente. Ofrecemos una prueba semanal. Realmente nos gustaría que todos nuestros estudiantes que tienen alguna clase en el campus se sometieran a exámenes semanalmente. Ahora tenemos esa capacidad. De hecho, podemos evaluar a cualquier estudiante, facultad o personal, aún si no tienen síntomas, no han tenido contacto con alguien que sepa que tiene coronavirus o COVID-19, pero que desea realizarse la prueba. Este programa es para todos los estudiantes en el campus y cualquier persona de nuestra comunidad del campus que esté preocupada. En la primera semana del semestre de primavera, evaluamos a 2,000 estudiantes que viven en los dormitorios. Le hicimos la prueba a más de 1,000 estudiantes que no viven en los dormitorios, pero tienen clases en el campus. También le hicimos pruebas a cientos de profesores y personal que querían o están preocupados y deseaban hacerse una prueba. Estamos obteniendo una buena rotación rápida. Estamos muy contentos. Esperamos que esta ampliación de pruebas nos permita aislar más rápidamente a los que dan positivos, particularmente con las infecciones asintomáticas o mínimamente sintomáticas por coronavirus. Estamos mostrando alrededor del 1%, solo un poco menos del 1% de los individuos asintomáticos evaluados en estos programas de pruebas para individuos asintomáticos. En este momento tenemos una tasa de positividad de alrededor del 1%. Nuevamente, solo le muestra que las personas asintomáticas en general no tienen la infección por coronavirus, pero 1 de cada 100 si lo tiene, es muy importante que identifiquemos a ese 1 de cada 100 y lo llevemos a una situación de vivienda aislada lo más rápido posible para que no infecte a otros. Así es como mantenemos ese número reproductivo por debajo de 1, como mostré en una tabla anterior. Con la aplicación de pruebas, también podemos monitorear más áreas del campus y con la capacidad de ingresar y realizar pruebas a más personas en cualquier área que aparezca con un mayor número de casos de coronavirus. Estoy realmente complacido. Todo un equipo de personas se unió para ampliar la capacidad de pruebas para la comunidad de nuestro campus. Ahora también compartimos la actualización de la vacuna del Departamento de Salud, el sitio web del Departamento de Salud de Utah. Seguimos viendo aumento en el número de personas vacunadas. Ahora más de 200 mil. Hemos completado más de 14 mil vacunaciones del personal sanitario con su primera dosis y más de 8 mil de nuestro personal sanitario han recibido su segunda dosis. El estado ahora está dirigiendo la gran mayoría de las vacunas suministradas a los departamentos de salud de los condados. Alentamos a todos en la categoría 1B a nuestros trabajadores esenciales y a los mayores de 70 años que por favor consulten los sitios web del estado y los procedimientos sobre cómo programar una cita. Si está en el grupo 1B, para el cual se encuentra más detalles en el sitio web del Departamento de Salud. Programe su vacuna. Estos números decrecientes, como mencioné, probablemente estén relacionados con muchos factores diferentes, pero uno de ellos probablemente sea el número creciente de habitantes de Utah que están siendo inmunizados con la vacuna. Solo quiero volver a enfatizar probablemente el mayor impacto en estos números decrecientes. Ciertamente un impacto clave son estos mismos principios que hemos estado recitando desde el comienzo de la pandemia. Uso de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico, aislamiento cuando estemos enfermos o cuando se demuestra que la prueba de coronavirus es positiva. Incluso si no estamos enfermos, es muy importante aislarnos. Con suerte también el creciente número de personas vacunadas. Recuerde que cuando recibe la vacuna, la vacuna evita que usted contraiga una enfermedad grave si se encuentra con el coronavirus. Lo que no previene es que aún podría albergar el virus y potencialmente compartirlo con otros, aunque usted mismo no se enferme porque se ha vacunado y está inmunizado. Incluso en las personas vacunadas es muy importante que incluyamos estas medidas de salud pública. Como comentario al margen, señalaré que en nuestro sistema de salud y en otros estamos viendo muy, muy poca influencia este año. Una cantidad sustancialmente reducida de personas que padecen lo que a menudo llamamos gripe estacional. Si bien estamos implementando estas medidas principalmente para el coronavirus, creemos que estas mismas medidas están teniendo un gran impacto en la cantidad de personas que no tenemos que tratar con formas graves de influenza y otras enfermedades virales y en particular neumonía que normalmente vemos en esta época del año. Sé que hemos estado luchando esto durante mucho tiempo. Sé que es agotador. De vez en cuando salgo de la casa y tengo que volver a entrar para buscar una mascarilla. Es fácil de olvidar, pero estas medidas de salud pública están marcando la diferencia. Por favor, continúe haciéndolos. Como vemos ahora en esta serie de indicios, la propagación del virus se está desacelerando en nuestra comunidad. Ciertamente vamos a seguir haciendo todo lo que podamos en el sistema de salud de la universidad para hacer nuestra parte. Por favor, les pido que sigan haciendo lo suyo. Juntos venceremos al coronavirus. Volveremos la semana que viene con nuestra próxima actualización. Que tenga buena semana.